En el año 2030, Pedro quiere recobrar el control de Lycan. Luego de adquirir un nuevo poder, este será capaz de hacer frente al nuevo traje de combate de Wolftin. Hamada Bin Shaba Era un magnate del Medio Oriente. Tras aceptar el poder del lobo que le ofreció Pedro, han sido grandes amigos desde entonces. Tras descubrir que Pedro se ocultaba en Chipre luego de su expulsión de Lycan, decide ir a visitarlo a la isla. Hamada le muestra a Pedro, una antigua daga que otorga asombrosos poderes a quienes poseen sangre del lobo. Pedro cree que la daga será una nueva fuente de poder para Lycan, por lo que envía a Hamada y a Adriana Tenorio en busca de reliquios similares de dicha daga. Adriana Tenorio Es la prima de Pedro. Al haber sido un modelo en el pasado, sus encantos naturales le permitieron entablar amistad con figuras del gobierno, algo muy útil durante sus misiones para Lycan. Es muy popular y es tenida en alta estima al interior de Lycan. Durante su éxito en Chipre junto a Pedro, Adriana se da cuenta del potencial como fuente de poder que tiene la daga de Hamada. Adriana y Hamada deciden ir en busca de reliquios similares que los ayuden a comprender el poder de la daga, por lo que parten con rumbo al museo británico en Inglaterra. Entre las reliquios Adriana siente un poder similar al de la daga de Hamada, emanando de sus artefactos hechos de piedra lunar. Es así como descubren que la piedra lunar otorga fuerza a los lobos. Un antiguo miembro del GIGN se ofreció a formar parte de WOLFLYN para vengar a su unidad, la cual había sido niquilada durante una operación. A pesar de su poca aptitud como miembro de WOLFLYN, ha participado en muchas operaciones usando el antipoxin. Ha perdido la mayor parte del tejido en su cuerpo, especialmente su brazo izquierdo, reemplazándolo con un biónico. El GIGN no ha sido oficialmente entrenado para resistir el antipoxin de WOLFLYN, razón por la que el tejido de su cuerpo se degrada con cada transformación como efecto secundario. El daño es especialmente notorio en su brazo izquierdo, el cual obligó a reemplazarlo con tejido artificial y piel de metal. Durante su visita a Londres para recibir tratamiento en su brazo, Reinhard siente la presencia de Hamada y Adriana en el museo británico, por lo que decide seguirlos y enfrentarlos. Mientras Reinhard y Hamada pelean, Maren y Adriana se mantienen neutrales, pero alertas, la una de la otra. Maren Arnault es un agente doble al servicio al departamento de policía británica. Logró obtener sus poderes de lobo al quedar expuesta al antipoxin durante un accidente. Con el apoyo del gobierno británico, sirve actualmente como una cazadora de terroristas callejera. Utilizando su superfuerza de lobo para este fin. Lamentablemente, su médula espinal sufre una degradación como efecto secundario y la reemplaza por una versión biónica. Maren Arnault, quien entró en contacto con el antipoxin durante un accidente, no recibió entrenamiento alguno para resistir el suero. Por esta razón, el tejido de su cuerpo sufre cierta degradación luego de transformarse como efecto secundario del antipoxin. El daño es especialmente grave en su médula espinal, lo cual lo obligó a reemplazar por una médula biónica. Durante su visita a Londres para recibir tratamiento en su cuerpo mecánico, Maren siente la presencia de Hamada y Adriana en el museo británico, por lo que decide seguirlos y enfrentarlos. Mientras Reinhard y Hamada pelean, Maren y Adriana se mantienen neutrales, aunque alertas la una de la otra. El museo Hamada Bin Shaba descubre una daga que tiene el poder de aumentar la fuerza de los lobos. Pedro envía a su prima Adriana Tenorio para que ayude a Hamada a encontrar todas las reliquias antiguas y así obtener su poder. Hamada y Adriana parten con rumbo al museo británico, donde encuentran varios artefactos antiguos. Durante su búsqueda en el museo británico, Adriana y Hamada descubren que los artefactos hechos de piedra lunar pueden aumentar la fuerza de los lobos. Sin embargo, Reinhard y Maren Arnold, quienes se encontraban en Londres reparando sus partes biónicas, ya estaban sobre ellos. Luz de Luna Pedro descubrió un nuevo poder que canaliza el poder del lobo a través de una antigua daga. Hamada y Adriana parten hacia el museo británico para investigar las piezas. Sin embargo, son interceptados ahí por Reinhard Schneider y Maren Arnold. Hamada se entera que Pedro decidió ocultarse en Chipre luego de su expulsión de Laika, por lo que decide visitar la isla. Hamada le muestra a Pedro una antigua daga, la cual otorga un enorme poder a quienes poseen sangre del lobo. Pedro cree que la daga inclinara la balanza de poder a favor de Laika, por lo que envía a Hamada y Adriana a Tenorio en busca de reliquias similares. Mientras tanto, Reinhard, Schneider y Maren Arnold, quienes fueron expuestos al antipoxin sin las pruebas de adaptación ni el tratamiento de Wolfen, fueron severamente afectados por el suero. Como efecto secundario del antipoxin, el tejido de sus cuerpos se degradan con cada transformación. Mientras Reinhard y Maren se encontraban en Londres, recibieron tratamiento para sus partes biónicas. Ambos sienten la presencia de lobos. Tras seguir el rastro, se encuentran tan cara a cara con Hamada Pinshava y Adriana Tenorio, iniciando una batalla en el Museo Británico luego de que Hamada fuera herido gravemente por Reinhard. Adriana, potenciada por el poder de las reliquias antiguas, se transforma en un nuevo tipo de lobo. Este nuevo lobo posee un cuerpo masivo, muy diferente a su forma de lobo anterior, lo que le permite escapar con Hamada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!